¿Los sindicatos son un apoyo o un obstáculo para el avance educativo? Bueno, en Baja California y a nivel nacional hay que recordar que el sindicato se opuso a la evaluación. Tradicionalmente en Baja California teníamos una participación cercana al 60% de los profesores en la evaluación voluntaria. Con el exhorto que hizo el sindicato para que no se evaluaran, disminuyó la participación. Pero hemos visto que el sindicato ha retomado el tema de la agenda educativa y nos da gusto que retome el tema de la agenda educativa porque al retomar el tema de la agenda educativa necesariamente se tiene que sumar a la evaluación, se tiene que sumar a no suspender clases como el único instrumento de negociación que perjudica a los niños y a las niñas. Al sumarse el sindicato a la agenda educativa nos va a apoyar a no suspender clases para que se cumpla íntegramente el calendario escolar. Nos va a apoyar para que, espero que así sea, para que se evalúen los profesores y no haga exhortos para que no se evalúen porque de esta evaluación depende un diagnóstico certero. Entonces es importante que el sindicato participe. No se puede concebir ninguna mejora sustantiva al sistema educativo sin la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores. ¿Cómo aspirar a mejorar nuestra educación en un país que no lee o lee muy poco? Ese es un tema importante. Hay que recordar que las últimas evaluaciones de la prueba enlace que se realiza en México y en los distintos estados hemos identificado que estamos creciendo más a prisa en las áreas de las ciencias exactas, en matemáticas y en ciencias, estamos creciendo más a prisa que en lectura. Y si traducimos cuáles son los por qué se está sucediendo esta situación, encontramos que muy pocos padres de familia leen con sus hijos en las tardes, que la cultura de la lectura en México todavía no es una cultura permanente, que los niños que leen, este es un resultado de la investigación que hizo el Instituto de Evaluación Educativa de la UABC. En los factores asociados al aprendizaje, la lectura ocupa un lugar preponderante. Un niño que lee o que le leen en su casa tiene muchos mejores resultados en la escuela. Por eso las campañas de lectura, por eso estamos sumando a la sociedad y a los padres de familia que vayan en los viernes, los jueves, a leerle a los niños en la tarde para ir fomentando y permeando esta cultura de la lectura. Es muy importante que lean. También es importante retomar aquella cultura que teníamos de leerle a los niños antes de dormirse, porque con esto vamos propiciando la imaginación de los niños y el amor a la lectura. Y esto se va a traducir necesariamente en buenos resultados. Es un problema serio que tenemos en México de pobre fomento a la lectura. ¿Será necesario rediseñar los programas educativos? Mira, en México hemos trabajado mucho con el tema de la lectura. Hay todo, en el Programa Nacional de Lectura hay un grupo de especialistas que diseña libros para cada grado educativo. Ustedes pueden ir a cualquier escuela y van a encontrar en algún rincón de la escuela, que espero que sea un rincón preponderante de la escuela, van a encontrar los libros del Programa Nacional de Lectura. Estos libros están diseñados por especialistas para que puedan ir inculcando en el niño el amor por la lectura desde los primeros grados. Hay libros para primer grado, para segundo, para terceros, de acuerdo con el índice que tiene el niño de madurez intelectual que le permita disfrutar de la lectura y poder entender perfectamente, poderla comprender y poder apreciar la lectura. Va evolucionando los libros. Si vas en secundaria vas a encontrar los libros mucho más interesantes. De hecho, cualquier libro que tú vayas y leas a alguna escuela, yo invito a la sociedad en general que vaya a las escuelas. Están abiertas las escuelas disponibles para los foros de lectura. Si ustedes van a alguna escuela o alguna persona de algún club social o algún padre de familia interesado, va algún día a leerle, los profesores están disponibles para permitirles un espacio de una hora, media hora, para que puedan leerle a los niños. Al leer los libros del Programa Nacional de Lectura se van a dar cuenta que son libros muy interesantes hechos por mexicanos, por especialistas mexicanos, para que los niños se interesen en la lectura. Si hay material en las escuelas, para que los niños comiencen con los programas de lectura. Licenciado, en relación a lo de la deserción escolar, ¿cuáles son los motivos y en qué nos encontramos, en qué nivel, a nivel Oja California, en Ensenada, en ese tema? Mira, los principales temas de la deserción escolar, los principales factores que se han asociado a la deserción escolar está primero el factor económico. El factor económico sigue siendo uno de los factores principales por los que los niños desertan. El tener que incorporarse al mercado laboral para apoyar a la familia o las dificultades para enviar a los niños con los requerimientos que tiene la escuela en cada una de las familias en un entorno de crisis económica es el principal tema. Por eso, en el gobierno del Estado, el gobernador Azuna, desde que asumió el gobierno del Estado, tuvo la disposición para erradicar las cotas escolares como condicionante para la inscripción. A través de la beca Progreso, se le da un recurso a las escuelas para que el niño ya no tenga que condicionarse de su inscripción al pago de una cota. Y este apoyo fue muy importante para disminuir los índices de exerción. El segundo tema es cómo apoyamos a las madres trabajadoras, a las que son jefas de familia y que tienen que enviar a sus tres niños a la escuela, que trabajan en una maquiladora y que les es difícil no solamente no tienen para pagar una cuota, sino no tienen para comprar materiales o para el transporte de sus hijos. Para eso, se diseñó un programa de becas a madres trabajadoras que durante los cinco años que lleva la administración ha dado más de 200 mil becas a madres trabajadoras del Estado para apoyarlas o aliviar un poco la difícil situación económica y que no abandonen los niños a la escuela por la crisis económica. Otro factor que influye de manera determinante tiene que ver con los entornos complicados que tienen los niños en las colonias. El tema de seguridad, el tema del vandalismo, la drogadicción y factores asociados a la problemática familiar también están influyendo. Por eso diseñamos, junto con la Secretaría de Salud, el programa Forma, un programa donde cerca de 300 especialistas, entre psicólogos, trabajadores sociales y asesores de los niños van a cada una de las escuelas y realizan el perfil de cada niño y identifica cuáles son los factores que pueden poner al niño en riesgo para que se vaya por una conducta desviada, para que incurra en alguna farmacodependencia o para que abandone los estudios. Y una vez que tienen el diagnóstico, hay un grupo de especialistas que trata de apoyar al niño y a la familia. Con eso también hemos abatido en gran medida la deserción escolar, que prácticamente es ya nula en primaria y que en secundaria se ha disminuido en cerca del 7%. En preparatoria ya estamos muy por debajo de la media nacional en deserción. Todavía nos queda mucho por hacer porque cualquier niño o joven que abandone la escuela es un esfuerzo que dejamos de hacer y tenemos que buscar la forma de que ese niño se reintegre a la escuela. Así que hay mucho camino todavía por delante. Gracias. 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 Gracias.